Starred, una de las grandes fabricantes de herramientas e instrumentos de medición del mundo, presenta la más completa línea de sierras copa del mercado para atender toda y cualquier necesidad. Cortes en metal, madera, plástico, cerámica, entre otros materiales, siempre con mucho más eficiencia, precisión y calidad. Además de las ya tradicionales sierras copa, ampliamente conocidas y reconocidas por su calidad, Starred cuenta con otros modelos para las más diversas aplicaciones. La sierra copa speed es la herramienta perfecta para trabajos en campo con taladros inalámbricos. Ya viene armada, con soporte y broca piloto, lista para el uso. Corta dos veces más por recarga de batería. Ideal para cortar planchas finas, perfiles de aluminio para la industria de muebles, paneles eléctricos y cajas de luz. Su geometría exclusiva ofrece al usuario mucho más seguridad, pues el revólver del que dispone en la base de la sierra copa le impide sobrepasar la profundidad máxima necesaria durante el corte. La sierra copa multi es el más nuevo lanzamiento de Starred que está sacudiendo al mercado. La nueva sierra copa multi es la solución más eficiente para corte de maderas y planchas de MDF, MDP, además de plásticos, yeso, ladrillos y tantos otros materiales, siempre con mucha agilidad y precisión en el corte. Su apertura lateral facilita la eliminación de virutas y sus dientes de carburo de tungsteno proporcionan cortes rápidos, suaves, con baja generación de calor y con excelente acabado, además de ofrecer una profundidad de corte 30% más que las sierras copa convencionales. Compare cómo la sierra copa multi Starred es muy superior a las sierras de la competencia. Si usted desea ganar tiempo, producir más y con mejor acabado, usted necesita tener las nuevas sierras copa multi de Starred. Conozca ahora la nueva sierra copa tipo fresa lista para usar. Sin necesidad de soportes de fijación, estas sierras copa son indicadas para cortes de piezas metálicas en general, además de cortar perfiles laminados, planchas de acero de baja liga y alta resistencia mecánica, acero inoxidable y otras estructuras metálicas que exigen alta resistencia, menor costo por corte y alta productividad. Sierra copa tipo fresa. Solo Starred la tiene. Starred ofrece la más completa línea de sierras copa con diamante indicadas para cortes de cerámicas, vidrio, porcelana y otros materiales con las mismas características. Las sierras copa con diamante Starred son esenciales para cortes de materiales abrasivos, cuya durabilidad, precisión en el corte y acabado son indispensables. Este y otros accesorios usted encuentra en nuestra página web www.starred.com.br Al final, soluciones creativas e innovadoras son características de los productos Starred reconocidos en todo el mundo por la calidad y por el respeto al consumidor. No deje de visitar y verificar la más completa línea de accesorios y los más de 5.000 productos fabricados con calidad para usted, nuestro cliente. Usted, que es un profesional exigente, exija la calidad, seguridad y durabilidad que solo los productos Starred tienen. Starred, nuestra principal herramienta es su satisfacción.